Un aumento de casos de abusos sexuales y violaciones en contra de menores de edad se ha evidenciado, de los cuales el 98% corresponden a padres, abuelos, tíos y amistades cercanas a la familia del menor víctima. El fiscal Fernando Dobson, encargado de investigar, acusar y llevar a juicio a los responsables en este tipo de delitos, explicó que cada vez la familia se atreve más a denunciar este tipo de agresiones. Una realidad constante dentro de la denuncia de este tipo de delitos, que es precisamente las circunstancias del parentesco, la familiaridad que genera situaciones de abuso de confianza y varios de los casos que nosotros tenemos hoy en día imputados, formalizados, resultan ser parientes muchas veces hasta al padre biológico o personas encargadas del cuidado de los menores. Durante el 2015 se investigaron y llevaron a juicio 101 delitos sexuales en la región. Las denuncias se formulan en general de manera oportuna, hemos notado que existe sin perjuicio de que hay un vínculo de parentesco y que a veces genera dificultad en denunciar además a quien tiene un vínculo de parentesco, pero sí es una realidad la denuncia de este tipo de delitos, tanto en dependencias de la fiscalía como también ante carabineros y la policía de investigaciones. En lo que va corrido del año van 74 casos de este tipo de delitos que involucran en su mayoría a menores de 14 años.